Rusia ha manifestado que hay pruebas de que Estados Unidos violó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Estas declaraciones tienen lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusase a Rusia de lo mismo. Durante el pasado fin de semana, Trump anunció además que sacaría a su país del histórico acuerdo. El presidente Putin ha negado repetida y categóricamente las acusaciones de que Rusia está violando el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Nosotros, por el contrario, hemos ofrecido suficiente cantidad de pruebas a nivel de experto de que Estados Unidos está vulnerando los términos básicos del acuerdo. El Kremlin también manifestó su profunda preocupación por la retirada anunciada por Trump, que calificó de peligrosa. Si Trump cumple su amenaza de salir del tratado y comienza a desarrollar misiles, Moscú se vería forzado a hacer lo mismo. CGTN en español.